¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, Mirta. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. También agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades, que es la encargada de, en este caso, apostar por la investigación, y al centro Intilab, que es el centro en el cual se desarrollan todos estos tipos de estudios. ¿Han ustedes creado un sistema, Alicia, que promete auxiliar, ayudar a personas con discapacidad auditiva? El proyecto se llama Uyarihuagua. ¿Qué significa Uyarihuagua y qué es lo que hace este sistema? Uyarihuagua proviene de dos palabras quechua. Uyari, que significa escucha, y huagua, niño, escucha, niño. Es un sistema de apoyo para personas, para niños con discapacidad auditiva de moderada a severa. La idea es tener a bajo costo un dispositivo que permita la comunicación no visual con el niño mediante situaciones de emergencia o situaciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que nosotros hemos buscado, junto con el apoyo de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que es la que ha invertido en este prototipo, es desarrollar un sistema para reconocer aquellas palabras que la madre quiera comunicarle al niño, por ejemplo, caminando por la calle o en un parque, pero a muy bajo costo. Estamos hablando de aproximadamente 100 dólares. Hay que recordar que el impante coclear o sistemas de apoyo para niños a los que nos dirigimos está alrededor de 18 mil o 15 mil dólares, lo cual es bastante caro. Nosotros estamos presentando el dispositivo entre 50 y 100 dólares aproximadamente es el costo. Entre 50 y 100 dólares versus un costo de 18 mil. Sí, pero lo que nosotros buscamos sí es un tipo de comunicación no visual. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, el niño está jugando en el parque y la mamá tiene colocado un transmisor que es un reloj tipo reloj, como una pulsera, y la mamá le dice, por ejemplo, cuidado, ¿no? Y el audífono que tiene el niño colocado inalámbricamente se mueve al lado derecho. Entonces, el niño no puede no estar mirando a la mamá, puede estar concentrado, jugando, desarrollando la actividad o caminando por la calle, pero cuando la mamá dice, cuidado, vibra, y el niño automáticamente responde porque va a reconocer las vibraciones de forma diferente porque ha sido capacitado antes. Perfecto. Estamos hablando entonces de alertas a través de vibraciones. Exacto. Vibraciones y luz. Comunicación no visual. O sea, que no necesariamente tiene que estar mirando a la mamá o a la persona encargada del cuidado para eso. ¿No hay contacto directo? No. Entonces, eso le permite libertad para desarrollarse, ¿no? Para que pueda caminar, correr, para que pueda hacer cosas y la mamá pueda extender algún tipo de comunicación de emergencia. Por ejemplo, la mamá está a unos 10 metros o 20 metros o 30 metros del niño y de repente se acercó a un perro, ¿no? O de repente pasó algo. Claro. Y recordemos que estamos hablando de niños que no están escuchando lo que pasa a su alrededor. Exactamente. No tienen esas señales de alerta. Exactamente. La mamá dice, cuidado, y vibra y el niño automáticamente responde. ¿Y cuál es la distancia que puede haber entre el audífono y el sensor o el transmisor que tiene la mami o el papi? Lo ventajoso de la tecnología que estamos usando nosotros, que son unos chips que son de tecnología SOC, que ya son muy utilizados en todo el mundo. Ahora en el Perú son más comerciales. Lo que te permite es que estos tienen un alcance de entre 100 metros a unos 90 metros. Y eso es considerando si el espacio es cerrado, si es abierto, no hay ningún inconveniente y funciona vía Wi-Fi, porque en cada uno hay un chip. Pero no necesitan necesariamente lo que es internet. O sea, entre ellos dos tienen un código, una MAC, que en este caso se le denomina, y se comunican entre ellas dos. Así sea un lugar abierto, un lugar cerrado, no importa. No hay limitación. No hay limitaciones. Ni de internet, ni de distancia. Y también cabe mencionar, y es muy importante, que el dispositivo, que en este caso es el que lo usa la persona, el papá, la mamá, o el que está encargado, solamente reconoce las palabras de la persona que lo está usando. Es decir, si se le acerca un extraño, lo manipula, lo agarra, no lo va a reconocer. Solamente reconoce la persona de la que está identificada en este caso. Funciona con inteligencia artificial. Tiene un chip, un algoritmo, un código fuente, y todo eso está previamente ya pregrabado a la persona que en este caso es la que se le va a capacitar, ¿no? A la que lo va a utilizar. Hemos cogido las palabras en conjunto de frases y palabras de situaciones de emergencia ya establecidas por sus temas y han sido evaluadas mediante una encuesta abierta a padres de familia y personas con este tipo de capacidad. Y que es el lenguaje que utilizan regularmente. Claro, y se ha reconocido un grupo de palabras que es automática, que en este momento funciona. Que ya funciona con ese dispositivo. En el bloque anterior yo le consultaba a Dean, a Manuel, a Carelia, que los movió para hacer ruedas inteligentes. En su caso, era un poco obvio, ellos hablaban sobre su necesidad porque son personas con discapacidad. En tu caso, Kevin, ¿qué te mueve para hacer este proyecto, este sistema? En realidad, en realidad esto es muy interesante, ¿ya? Porque dentro de Laboratorio de Investigación Intilab y en general en investigación hay muchos proyectos tecnológicos que a veces están en cuatro paredes. Pero también hay unos que se les puede hacer más, se les explota más. Entonces, una de las iniciativas de estas es que cuando fuimos conjuntamente con Alisa a un centro de salud. CEPAL, en el cual hay niños con discapacidades, solamente estuvimos en contacto con los que ya tienen, en este caso, los que son implantes. Pero me puse a pensar en los demás que viven, por ejemplo, en los cerros, en las faldes de los cerros, en la zona norte, en los lugares más alejados. O incluso en la capital. Porque tiene los 18 mil dólares o 15 mil para un implante. Entonces, eso de ahí es algo que nos motivó en el laboratorio, tanto a Alisa como a mí y un compañero más que se llama John Sumoeta, que él es ingeniero también de la universidad. Saludos para John. Y justamente es por eso que comenzamos con esto, ¿no? Y de la nada las expectativas nos superaron, ¿no? Por eso que nuestro país necesita tantos investigadores, ¿no? Y esa ya la nueva ley para la investigación, para el investigador. Porque claro, a través de ellos es que, y con herramientas tecnológicas, es que podemos llegar a soluciones que generan un impacto tan positivo en la vida de peruanos. Hay que recordar que hay más de medio millón de personas con discapacidad auditiva severa en el Perú, que anualmente aproximadamente 300 niños nacen con discapacidad, con hipoacusia, moderada, severa. Entonces, y de ellos solo son tratados aproximadamente del 30%. Entonces, si durante el 2019 nacieron 300, 90 recibieron tratamiento y esos 210 no han tenido opciones de repente por la zona en la que están dirigidos, porque no tienen los medios. O porque no realizaron los exámenes de diagnóstico en esta etapa temprana. Nos consulta Romina desde redes sociales. ¿El sistema es solo para niños? ¿Podría funcionar con algún adulto? Claro que sí. Sí, claro que sí. Podría funcionar para algún adulto. En realidad, nosotros nos hemos orientado a niños en estas etapas, pero va a funcionar. Y este es el inicio, nada más. Y este es el inicio, porque hay que recordar que hemos construido este prototipo con una financiación interna de la UCH. Entonces, nosotros estamos buscando en este momento financiamiento para poder hacer crecer el proyecto y poderlo llevar a esos lugares donde más necesitamos. Claro que sí, que tenga otras alas, a las nuevas. ¿Cuáles son los contactos, los teléfonos, Alicia, Kevin, para que interesados puedan comunicarse directamente con ustedes? Lo pregunté también en el primer bloque. Sí, por ejemplo, comunicarse a mi correo, que soy la investigadora principal del proyecto, a alba.uch.edu.pe o escribir directamente a la universidad. Lo importante de la Universidad de Ciencias de Humanidades es que está constantemente preocupada en disminuir las brechas en salud. Tenemos proyectos como este, hay otros proyectos dirigidos a personas con discapacidad, proyectos con detección de plomo, proyectos para personas con neumonía. Entonces, es una rama grande de investigación orientada a la salud y trabajamos como con Kevin, con practicantes, con estudiantes, con egresados, con bachilleros, con tal de hacer que ellos se incluyan dentro de este tipo de investigaciones, ¿no? Para que, para ganar más adeptos a seguir trabajando por mejorar la salud en el país. Por supuesto, me imagino que el gran triunfo es que estos proyectos se conviertan ya en iniciativas. Exactamente, es lo que buscamos. Que den ese paso, ¿no? Tienen todas las características para conseguirlos. Espero que más adelante podamos tenerlos aquí. Y hablemos ya del acceso y el alcance, ¿no? Para que peruanos puedan tener este dispositivo en sus manos. Claro, no tenemos la idea de cerrarnos, sino de abrirnos, mostrando todo lo que tenemos a las instituciones del Estado. Porque la idea no es lucrar. O sea, la idea es ponerlo en disposición de los que más lo necesitan. Porque sabemos que existen muchas deficiencias en el país. Y nosotros trabajamos para eso. Muy bien, muchísimas gracias. Alicia, ¿algo que quieras agregar, Kevin? Bueno, en especial, el mensaje sería más para los jóvenes que están en la universidad estudiando ingeniería. No exactamente ingeniería electrónica, puede ser cualquier especialidad. Pero simplemente cuando tengan alguna idea, alguna inquietud, que no sean tan cerrados en un aula, sino que busquen un centro de investigación. Porque en un centro de investigación no van a trabajar ya solos. Van a encontrar personas, ya sean físicos, químicos, biólogos, matemáticos. Y con eso, de lo que tú has pensado hacer con los demás, ya lo puedes mejorar. Por supuesto, le das una solidez tremenda a tu proyecto, ¿no? A esa idea, a esa luz. Multidisciplinario se vuelve ya. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a ambos. Esperemos que en nuestro país cada vez haya más investigaciones, que esas investigaciones deriven en proyectos y esos proyectos en iniciativas accesibles para mejorar nuestra calidad de vida.